Hola mi gente como están espero que estén muy bien el día de hoy vamos a realizar una cúpula de barco les voy a enseñar lo sencilla que es realizarla pero no todas son de la misma forma y no todas tienen la misma facilidad de realizar esta es la cúpula que vamos a fabricar como ustedes saben por lo general siempre hago una plantilla en este caso la hice con periódico ustedes la pueden hacer con el material que mejor les convenga aquí tenemos la plantilla de lo que aproximadamente vamos a utilizar el material sólo que la vamos a hacer un poquito más alta así que espero que les guste este vídeo y que se suscriban a este canal el recorte lo vamos a realizar con una radial o una pulidora no se como le dan en su país y un disco de corte un disco de corte vamos a realizar el corte como les comenté es un poquito más alta luego de tener recortada la pieza vamos a emparejar todos los bordes los bordes que nos quedan marcados con la pulidora y para emparejarlo lo vamos a hacer con un disco de lija entonces yo utilizo un disco de lija de estos porque esta parte de atrás es rígida y me permite dar las zonas más rectas entonces vamos a usar el disco de lija luego de que hemos emparejado todas nuestras bordes vamos a empezar a calentar esto es un proceso que toma tiempo no es fácil toma su tiempo hay que saber calentar darle calor uniformemente y en todo el espacio que necesitamos calentar lo voy a hacer en este momento analicen esta parte yo estoy simplemente dando una curva no estoy buscando que me quede perfecta lo único que quiero es poder doblar la pieza entonces necesitamos que el material nos encaje dentro de esta pieza que hemos fabricado por lo cual yo debo calentar en uno de los bordes hacer un semidoblez para luego empezar a doblar la otra parte que es lo que estoy haciendo ahora esto me va a permitir que el material entre bastante en esta pieza y me permita generar la curva lo más original posible verdad ahora vean estoy calentando calentando bien dense cuenta que me permite entrar en material y hacerle presión con la intención de que la curva me quede lo más original posible si yo tuviese material recto y no tuviese la primera curva que yo hice no podría hacer que la pieza encaje como está encajando en este momento entonces la primera curva es únicamente para poder realizar el segundo doblez que es el que estoy haciendo ahora y luego vuelvo a calentar la primera curva la primera zona que calenté y doble con la intención de poder darle la otra forma a la otra curva que es la indispensable para que ya tengamos la pieza lista es un proceso muy sencillo ya tenemos una parte que encaja bien ahora simplemente calenté el otro lado que fue donde realicé mi primera curva y ahora vean ya tenemos la pieza doblada prácticamente a la original como les comenté es una pieza más alta ya tenemos la pieza doblada la primera pieza la original pero que ya estaba muy deteriorada y ya lo que nos quedaría sería dar terminaciones y prácticamente este sería todo el proceso es totalmente sencillo es algo que cualquiera puede hacer pero tienen que aprender o guiarse de lo que yo les estoy explicando de este pequeño proceso sencillo pero muy bueno para que ustedes puedan fabricar las piezas de sus barcos así que si les gusta este vídeo por favor suscríbete al canal y apóyame